Que tú no estás, yo te sigo buscando, yo te sigo buscando Y por nadie te intento no te puedo olvidar Que tú no estás, yo te sigo pensando Yo te sigo buscando, y por nadie te intento no te puedo olvidar Si no creen, se me van a ir a si no vuelvo Se me van a ir a si no vuelven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!